El Parlamento Europeo ha aprobado por unanimidad el informe sobre la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas. Es el elemento fundamental de la aplicación modulada de las políticas europeas en estas regiones. Canarias preside la conferencia que reúne a las nueve regiones ultraperiféricas europeas. El presidente Torres ha destacado la importancia de la nueva estrategia para las regiones más alejadas del continente en múltiples aspectos. Por la conectividad, por el objetivo 55 y las tasas que tienen que ver con la descarbonización, pero también con el apoyo a tener una transformación verde en nuestros territorios. Un pacto de asilo y migraciones. Sobre el fenómeno migratorio, el presidente Canario defiende la utilidad del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración como el instrumento para canalizar una financiación adecuada a las necesidades de cada territorio.